El precio de la tortilla en Tlaxcala ronda de los 16 a los 20 pesos por kilo y con probabilidad de que aumente durante el primer trimestre de este 2023 hasta unos 50, informaron empresarios de la Cámara de la Industria de la Masa y Tortilla, Delegación Tlaxcala. Tras la pandemia del coronavirus, los costos de la materia prima no han dejado de aumentar, por lo que la tortilla pasó de entre los 13 y 15 pesos por kilo a los precios actuales. Cuando entró el COVID, el maíz todavía lo conseguíamos en 6, 800, 7, 200. Empieza COVID, siguiente año se fue a los 8 mil, siguiente año se fue a los 9 mil, ahorita estamos consiguiendo maíz de entre 9 mil 800 a 11 mil pesos dependiendo de la región. Pero además el gremio de la masa y tortilla en Tlaxcala prevé una escasez de maíz a nivel nacional, tras el conflicto en Culiacán, Sinaloa. Pues estamos en una incertidumbre porque en Sinaloa acaba de ocurrir un problema, no sabemos hasta cuándo nos vayan a mandar maíz o si es que el maíz llegara a llegar, obviamente cuando empiece a escasear va a haber escasez, los maiceros van a subir sus costos porque no quieren vender todo, se va a tener que subir la tortilla, entonces estamos a la espera de qué es lo que vaya a suceder en el transcurso de este tiempo. Estos reajustes han reducido las ventas hasta en un 20%, pues a pesar de ser un insumo de la canasta básica, a las familias tlaxcaltecas ya no les alcanza. Es lo básico, un básico de comprarlo y de tenerlo para alimentarnos y todo es algo básico que hay que comprar a fuerzas. Tal vez ya en menor cantidad. Sí, ya, si comprabas dos kilos ya compras un kilo porque pues ya todo está caro, ya todo está, pues ya no estamos para desperdiciar todo eso. También anteriormente pues no ganábamos mil pesos a la semana, hoy a lo mejor ganamos mil pesos, pero pues con los incrementos pues seguimos en las mismas. Compramos menos, compramos menos ya por el incremento, primera, segunda, pues por salud también. Asimismo esta alza originó que de 20 nuevas tortillerías aperturadas en 2022, ocho se vieran en la necesidad de cerrar. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13. Noti13.